Y bueno, después de este trailer que reí bastante Pues vámonos ahorita a un breve intermedio Vámonos a un corte En la película también Y corte comercial No se queden, digo, no se queden Bueno, quédense, no se vayan Esto es Sin Estar por Canal M Yo soy Fernando Bastarrachea Aquí los espero